Salgo pa' Houston para ver a mi güerita, la consentida de mi corazón. Mi güerita chulita bonita, qué bonito se siente abrazarte. Lo que quiero es besar tu boquita, de ahí pa' allá lo demás es aparte. Espérame que ahí voy, cuando estés duro. Música Ya falta poco pa' llegar a donde voy, pero este sueño no deja caminar. Mañana mismo estaré yo muy tranquilo, en esos brazos de mi güera consentida. Mi güerita chulita bonita, qué bonito se siente abrazarte. Lo que quiero es besar tu boquita, de ahí pa' allá lo demás es aparte. Música Música